Bendecido día para todos. Gracias a todos ustedes por encontrarse en esta plataforma. Gracias Padre amado por permitirme transmitir tu palabra a todos mis amigos. No permitas que salga de mi boca ninguna palabra que no sea para edificar. Gracias. Amén. Hoy les quiero compartir un versículo de la Biblia que lo encontramos en Oseas versículo 3 versos 1. Me dijo otra vez Jehová. Ve ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Amén. Como el amor de Jehová para con su pueblo, los hijos de Israel, ¿por qué Dios le ordenó a Oseas fuera de regreso con su mujer que aún le eran fiel? No solamente por el bien de Oseas y de su mujer, sino para que ellos se pudieran convertir en una lección pragmática de la relación de Jehová para con sus pueblos. Ellos aún estaban en un adulterio espiritual, pero Jehová los amaba. Dios nos acepta con todas nuestras imperfecciones. Dios nos ama. Amén. Gracias, mis queridos amigos, los que se encuentran conmigo de hace un año y unos cuantos meses. También para los nuevos suscriptores, que esta palabra llegue a sus oídos. Gracias, Padre, por permitirme transmitir tu palabra. Toda gloria, honra y alabanza es para ti. Amén. Gracias, amigos. Que tengan un bendecido lunes, un bendecido inicio de semana. Que la paz de Dios sea con todos ustedes, su casa y sus hogares. Amén. Amén.